Señores televidentes, hoy en el noticiero Noti Impacto, en la sección Hasta Cuando, estamos en el barrio Santa Rita Oriental, localidad cuarta, donde tenemos una gran problemática y queremos que el presidente nos cuente, porque la familia, todos los habitantes de este sector nos han llamado y nos quieren comentar esta situación para tocar los entes, para que le den solución a esto. Para ello tenemos al presidente. Presidente, muchas gracias por estar con Noti Impacto y cuál es la problemática de este parque. En el 98 este parque existía, se hacía aquí, aquí se hicieron muchos campeonatos y de un momento a otro a una obra que hizo la empresa de acueducto y alcantarillado que metieron las aguas recibales aquí a esta esquina en la calle 53 y cuando llueve se rebosan esos pozos y eso fue lo que generó la problemática este, el derrumbe, el derrumbe de esta cancha que se corrió hacia la parte de abajo porque el terreno hay removición de masas y se está corriendo hacia la quebrada Morales. Entonces, nosotros les hacemos un llamado nuevamente a las entidades distritales solicitándoles encarecidamente que nos colaboren con esta problemática aquí para que se les solucione a este problema. Como ustedes pueden ver, señores televidentes, la vía está llena de escombros dañados los instrumentos, los sitios, los equipos para que las personas se puedan venir a jugar no tiene un espacio, además está enmatonado, la vía está ya hundida hay remoción de escombros, como dice, y toda la gente lo ha cogido como basurero queremos que las entidades tomen solución a este caso. Presidente, ¿qué le han dicho las personas que están interesadas o las personas que tienen responsables de esta actitud? En este caso, las responsabilidades del Instituto de Recreación y Deporte como primera instancia. La segunda instancia sería la alcaldía local, que es también la autoridad competente para que nos colaboren en... Se ha hecho, se hizo un oficio para que nos manden una maquinaria a emparejar nuevamente este terreno y se pueda recuperar la cancha para, hacia el futuro, volver a hacer deporte aquí con nuestros jóvenes. ¿Cómo se puede vincular los habitantes? Porque muchas personas tenemos el defecto de hablar y criticar pero desafortunadamente en el momento que se necesitan las personas no aparecemos o no acudimos a los sitios. ¿Cómo vemos que los habitantes se pueden vincular para que arreglen esta problemática? A ver, aquí le hacemos también un llamado a la comunidad en general y especialmente a este sector que cuando venga alguna comisión ya sea de comunicación o ya sea una comisión del Estado que se hagan presentes y acompañen a la Junta de Educación Comunal porque es que ustedes dejan a la Junta de Educación Comunal solo y después van a criticar, hablar por allá en una parte y en otra que la Junta de Educación Comunal no hace nada y si nosotros como Junta de Educación Comunal trabajamos hacemos lo que mejor se puede pero si la comunidad no apoya, no nos acompaña pues es muy difícil seguir continuando con estas obras. Si todos los habitantes nos unimos seguro que a esto le dan solución eso es lo que queremos nosotros. A través de Noti Impacto también queremos que a la sección hasta cuando al 313-232-1647 o 313-244-9673 se comuniquen, nos den las notas como hizo el presidente hoy del barrio Santa Rita y llegamos nosotros con el equipo a hacer las notas para difundirlas y llegar a todos los sitios.